Martes 16 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de La caza del puma con perros de rastro. Nuestro cazador y trampero Larami Sasquatch Miller acompaña en esta ocasión a los verdaderos protagonistas de la caza de este felino del continente americano. Los Sabuesos. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.